hola guerreros muy buenos días miren tenemos un proyecto vamos a hacer este un prototipo de unas peceras personalizadas en acrílico estamos aquí con el buen amigo fernando es un amigo que tengo desde hace bastantes años donde los pocos amigos que me llegan a quedar y él va a realizar este proyecto entonces esperen los resultados y esperen prontamente la venta de peceras personalizadas con goku con logos de equipo de fútbol américa cruz azul puma lo que ustedes imaginen nosotros los vamos a poder hacer les voy a dejar un vídeo en el cual vamos a mostrarles el proceso de cómo vamos a ir haciendo este esta pecera mis hermanos pues bien como les estaba comentando hace ratito chequense el trabajo ahorita el compañero fernando nos va a explicar cómo está hecho esto y qué es lo que puede hacer y también las limitaciones que tiene mi fern cómo andas bien gracias te latió tu trabajo la neta déjame decirte que está increíble la neta no puedo decir muchas groserías aquí en el canal pero está de interprétenlo como ustedes quieran está muy 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 chido fernando me decías que esta parte de aquí atrás o sea no es no es un vinil no es un es un grabado que se le hace con láser para que cuando la luz prenda se vea prendido se le hace con un fondo de vinil para que se ilumine más es una una pecera de acrílico de 6 milímetros para que aguante el agua que se le va a meter se pega con un pegamento que es especial que hace que no se abra el acrílico para que aguante la presión se le puede meter este cualquier logotipo grabado cualquier diseño que gusten se puede hacer a ver a ver a ver a ver a ver a ver una pregunta yo soy fanático del américa no soy fanático le voy a la américa entonces tú me estás diciendo que aquí atrás aquí en la parte de acá fer puedes meter el logo del américa ve cualquier logotipo a ver a ver porque luego no entendemos bien yo 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 a mí me gustaría pero yo sí soy fanático de lo que es este dragon ball me encanta entonces tú me estás diciendo que aquí 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 o sea en esta parte de acá atrás pero digamos que es esta parte de aquí puedes meter las las transformaciones de goku desde que está de niño a cuando pasa a ser el adulto goku super saiyajin fase dios y se pueden ir prendiendo claro que sí igual podemos hacer lo que vaya aprendiendo una por una o que vaya cambiando de color con las tiras de rgb oye que ocupes y esas tiras yo ya las puedo controlar con el teléfono exacto oye también se me ocurre por ejemplo cuando tenga un ya mi esposa ya se me la tengo hasta el gorro a mi esposa marini que la amo el adoro saludos de que yo le lleve peceras entonces se me hace un buen regalo para todos aquellos que estén en mi situación el hecho de decir al que le regalo le voy a regalar una pecera pero por ejemplo yo tengo una foto con ella entonces me dices que yo puedo colocar la foto aquí atrás o sea que se vea aquí 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 atrás le podemos hacer una impresión obviamente con el fondo igual negro para que cuando prenda se ilumine y esa foto también puede ser grabada puede ser grabada o puede ser en impresión ok oye a ver y luego porque también se me ocurre digo disculpen las preguntas no o sea si a mí me gustan los gallos bueno a mí me gustan los gallos de pelea me gustan los caballos puedo poner aquí caballos así o como un paisaje grabado y ya lo va aprendiendo exacto cualquier cosa que le quieras meter tú en la parte de atrás cualquier diseño se puede hacer y obviamente pues veis iluminado mis hermanos estas peceras solamente las vamos a tener en acuario mi clan no hay otra persona que las pueda hacer esta es una colaboración aquí de hecho el nombre del que nos ayuda a hacer las peceras o de su empresa es acuario quetzalcóatl todo va ligado a lo mexicano 100% nacional y la verdad es que me parece genial 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 esta idea es algo que en lo personal yo nada más había visto ciertos como premios pero lo que el trabajo que hizo fernando la neta la neta está muy rifado hay que reconocerle que es un trabajo 100% artesanal porque todo está hecho a mano tú grabas todas las letras fer tú haces todo todos los este cómo se llama todos los logotipos una pregunta de qué tamaño máximo puedes hacer tú un acuario podemos hacer de 250 litros mil litros también se podría hacer obviamente ya llevará una preparación diferente pero si se puede hacer oye y por ejemplo aquí yo tengo que se ve muy chido se ve muy muy chido para yo meterle una cabeza de poder entonces tú nos puedes hacer acuarios con back zoom exacto ya irán en la parte de atrás para que no se vea o si nos gustan también lo podríamos decir aquí al lado para el lateral perfecto chéquense a la neta es que está poca esta pecera pues bueno amigos los dejamos ver muchas gracias por mostrarnos está este hermoso trabajo y recuerden solamente van a estar en venta en acuario mi clan sigan nuestras páginas dedito arriba síganos mis hermanos 100% mexicanos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.